Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Solo creo en cosas del detuido que voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar en las cosas de amor que juramos tú y yo Si pudiera descifrar tu manera de pensar una novela de llanto yo te podría escribir Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Solo creo en cosas del destino que voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén, que pueda turbar mi destino Déjame ya, vete de mí Vete, 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 pero que vete para allá que no, que no me agite más Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén, que pueda turbar mi destino Déjame ya, vete de mí Pero yo no quiero piedra en mi camino, solo creo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Que tristeza me da si me pongo a pensar que contigo no puedo gozar Déjame ya, vete de mí Déjame ya, vete de mí Vete, 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 vete para allá que no, que no me agite más Déjame ya, vete de mí Sin borópero con todo y el peñón Te digo que aquí va mi rumbón Déjame ya, vete de mí Pero si las goces a la cañona, pero vete para allá Ramona Déjame ya, vete de mí ¿Qué más? Quiero piedra ¡Uyé! Déjame ya, vete de mí Vete, vete más colina, pero que vete pa' allá No, que no me agites más Déjame ya, vete de mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar Que contigo no puedo rumbear Déjame ya, vete de mí Pero yo no quiero que eres mi camino Solo creo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Vete, vete, vete lejos pa' allá Que no, que no te cruce más Déjame ya, vete de mí Y está fuera, suelta